¿Sabes qué día es hoy? El tercer día de nuestro viaje por carretera cruzando el país. Hoy, nuestro quinto aniversario. ¡Qué pueblo tan bonito! Prefiero mucho más esto que un hotel. A los que viven aquí se les ve súper felices. Aunque un poco frikis. ¡Hola! ¿Hola? ¿Oyes eso? ¿El qué? El silencio. ¡Qué maravilla! ¿Está Tamara? No. Creo que te has equivocado de casa. Joder, qué raro. Ryan, eres un cerdito comiendo. Joder, joder, ¿qué coño es eso? ¡Cierra todo! ¡Cierra todo! ¡Madre pinta! ¡Cierra todo! ¡Aaah! 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 ¿Por qué no os hacéis todo esto? Porque estáis aquí. Gracias por ver el video.